Bueno, voy empezando, ¿vale? Porque así, ya que vamos justos de tiempo, os cuento. El primer día, cuando llegamos aquí, estábamos aquí todas estas personas, os hicimos la presentación de un proyecto donde visteis que teníamos un modelo articulado a partir de una investigación participativa. Esa investigación participativa nos dio una propuesta de valor, trabajamos la experiencia de usuario, sobre todo esa experiencia de usuario queremos definir un espacio en la biblioteca y a partir de la definición de ese espacio y esa experiencia de usuario lo que queríamos hacer era un desarrollo de contenidos innovadores, experimentales y heterodoxos en el contexto de una biblioteca. Todas esas expectativas generaron curiosidad, generaron motivación y dentro de nuestro grupo, una vez que exponemos con detalle todo esto, que en breve espero que podáis tener también documentado a partir de la semana que viene, pues, desde Medialab, desde lo que son las fichas o seguramente a partir de la web de las bibliotecas municipales de Coruña, pues, percibe el grupo de colaboradoras como unas fortalezas grandes en el proyecto, pues, tales como es el hecho de tirar hacia una biblioteca social, hacia una biblioteca promotora de la salud, hacia una biblioteca que quiere trabajar a partir de la participación, ¿no? Y todo esto les parece estupendo, pero empiezan a surgir un montón de preguntas, un montón de incógnitas y un montón de cuestiones sobre las que empezamos a reflexionar ya desde el día uno por la tarde, ¿no? Y esas reflexiones son las que os puede contar. No, quizás la reflexión que teníamos es que veníamos como con un proceso que había empezado hace un año y donde nos habíamos planteado una metodología y habíamos avanzado sobre una experiencia de usuario que queríamos plasmar y que ahora estábamos en una fase donde queríamos enfocarlo en un espacio y pensábamos, bueno, pues, tenemos un espacio que lo vamos a llenar de esto que ya estábamos elaborando y de repente hemos llegado aquí y alguien nos ha dicho, Aira no es un espacio. Y es como que sientes aquí un pii en el oído y dices, ostras, es que todo lo que habíamos elaborado tanto y con una metodología tan potente y que ya estaba tan plasmado y tan enfocado ha dejado de estar ahí. Y nos hemos dejado infectar y nos ha entrado como una especie de virus que nos ha envuelto a todas y hemos replanteado muchísimas, muchísimas cosas que en esencia siguen siendo las mismas, pero que han cambiado muchísimo también. Entonces, bueno, creo que esto lo vamos a intentar plasmar o explicar en un juego. Bueno, nosotras, ya no cuento, pero voy a intentar. Nosotras también vinimos a jugar, pero no diseñábamos videojuegos, éramos mucho más me quiere, no me quiere, me gusta, no me gusta, éxito, fracaso, pero no sabíamos muy bien a qué veníamos en realidad como colaboradoras, además en un proyecto, como ya también nos han explicado, tan hecho, tan construido en algunas partes. Entonces, bueno, pues empezamos a jugar, ¿no? Empezamos a jugar y mis compañeras me van a ayudar. Nos enseñaron una primera idea principal que era… Lo principal es… Sí, lo principal es el contexto, ¿no? Porque la biblioteca está en un barrio y tiene unas condiciones ese barrio y unas características de ese barrio que nunca podemos perder, porque además el contexto también es el objetivo, ¿no? Queremos transformar el barrio. Entonces, ese contexto era importantísimo y la creación, la participación y la colaboración, que era lo que querían para ese espacio, tenía que estar en todo, ¿no? En toda la biblioteca. Entonces, seguimos jugando y seguimos jugando. Y entonces, Aeida no es un espacio… Se nos ha caído el nombre o… Bueno, entonces, Aeida no es un espacio, Aeida no es un espacio, Aeida es el motor, Aeida es el centro y no es solo el centro, es la biblioteca como motor en la comunidad, ¿no? Pero en la comunidad y con la comunidad para transformar también la biblioteca. Entonces… Bueno, y efectivamente, pensando en eso, es que determinamos ciertos alcances que debía contemplar el proyecto, que se pueden resumir en recompensar, aportar, crear, descubrir, no leo el tallar, enriquecer, 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 conservar. Bueno, eso, ocho alcances que en definitiva lo importante era que cada uno tenía una interacción con el otro y que se generaba una simbiosis, un virus, ¿cierto? Lo que decía Noelia y que en el fondo genera una zona de contacto donde todo va permeando todo y la transformación social que propone la biblioteca también se expande al territorio. Y luego hay una parte fundamental que es el centro, 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 que es el equipo humano que va a liderar a través de la figura de nuestro amado líder, Ike, va a liderar ese proyecto con ese equipo y eso va a ser el eje central del proyecto. Y las flechas verdes, por si alguien no necesita ayuda para entenderlas, son las alianzas fundamentales para llevar a cabo todo. Sí, y además hay unas alianzas que ya habían comenzado con las facultades de Ciencias de la Salud y de Sociología que nos han aportado y nos aportarán una cuestión importantísima en un proyecto de participación, ¿no? Que es la evaluación, la evaluación del impacto que realmente está teniendo esto en la transformación del barrio. Y añadíamos a la parte de evaluación la parte de observación también, ¿no? Porque finalmente, además, lo que quiere Aira, que no es solo un espacio, volvemos a insistir, lo que quiere Aira también es ser un modelo, un modelo para el resto de la red de bibliotecas, ¿no? Que las bibliotecas tengan esa capacidad de dejar entrar a la gente, pero no solo para hacer actividades, ¿no? Sino para, de verdad, cambiar tanto el barrio como la biblioteca. Entonces, delante de un proyecto tan participativo, tan abierto, tan abierto a la comunidad y a sus ideas, a sus motivaciones, yo tuve… Bueno, tenía que traducir esto a nivel espacial porque venían con un proyecto ya muy hecho y muy situado en un espacio concreto de la biblioteca que no cuadraba con el concepto de abertura, de llegar a todo el mundo y entonces, pues, de infectar. Entonces, teníamos que mirar la manera, sin que dentro ya de un presupuesto de que este espacio que queda en una esquina… No ha pasado tiempo, pero tendréis. Sí. ¿Pero comentar? En una zona de la biblioteca apartada porque es un crecimiento que no se esperaba, ¿cómo hacer que esto infecte a la biblioteca? ¿Cómo tiene que llegar al centro y tiene que salir también hacia afuera? Entonces, pues, hemos mirado muebles con ruedas que puedan llegar o que en todo momento se sepa qué está pasando en esta zona o que de vez en cuando pueda entrar en la biblioteca a hacer sus actividades y también la sala de formación tiene que formar parte, incluso la sala de trabajo y cómo hacer que esto tenga el mismo pensamiento, el mismo concepto de abertura. Y, bueno, a partir de todo ello, ¿no? Como vemos ese proyecto orientado a las personas, siempre hubo también como unas espadas de Damocles o como unas bases más bien sobre las que deberíamos adoptar todo ello, que es, por supuesto, la inclusión, la accesibilidad, ¿vale? Lo agradable de que todo eso se produzca con entusiasmo. Entonces, volvemos a lo que decían también los compañeros del primer grupo, de lo importante que es que miremos desde la ventana nuestro entorno, nuestro contexto, nuestros vecinos, pero que no nos olvidemos de la casa. Porque a lo mejor mientras estamos contemplando el paisaje se nos está llenando de polvo y de naftalina y si no trasladamos este entusiasmo, esta motivación y esta capacidad de transformación. Si no seducimos a nuestras compañeras, pues tampoco todo esto va a tener mucho sentido si los servicios quedan supeditados a las personas, ¿vale? Entonces, esa es un poco la apuesta y el reto y el compromiso que las colaboradoras nos han trasladado y que nosotros recogemos con mucha ilusión y que, desde luego, haremos todo el esfuerzo para que todo esto se traslade a lo tangible y a lo real. Gracias. Gracias.